¡Suscríbete! 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 ¡Puñata, mi hija! ¡Todo que hay que beber los peñatas! bueno, ahora los grandes venga por, párense apúrense porque vamos a ver bueno, señoras pero Dulce fue primero se puso ahí venga, venga, doña Dulce pero con los ojos el nene Miguel eso qué rato mamá Tony, así nos vamos a tapar los ojos mamá Tony, una vueltecita otra vueltecita allá no, porque ahí está sañando Margarita arriba, arriba, arriba ahí va duro duro está re duro el palo una de ellas las que están allá escondidas no te vas a venir por acá dos, tres, tres tú lo vayas agarralos cuida, cuida, cuida otra otra el vino venga, venga un vino una 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 zus no, no, no venga, venga 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 pregunto 56 rins estamos Los niños, a un lado, a un lado, seis, siete, ocho, nueve, diez, no se vayan a meter ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cantar Ya Queremos Pastel, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ya Queremos Pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Bravo! ¡Aplauden a todos! ¡Feliz año nuevo y un próspero año! ¡Feliz año 2023! ¡Feliz año 2023! ¡Feliz año 2023! ¡Obedecen a sus papás y van a la escuela! ¡Hola! ¡Aban los platitos, ana! ¡Una fila de niños y una fila de niñas! Una fila ahí, una fila, una fila, una fila Una fila de niña, una fila de niña ¿Qué? Aquí la fila y de ahí pasan por su fresco allá y se van a sentar Bueno, aquí está la fila de niñas chiquitas Respeten A ver, allá vas a la creación fresco, allá y la otra mesa Vamos a ver su sorpresa alguna vez Juanca, vení Amor Es de mi amor ¿Quién es mi amor? ¿A quién es mi amor? Bueno, vamos a dar la entrega de pastel y la sorpresa Y la sorpresa Y del otro lado comandos frescos Pastel El otro lado comandos fresco Cuando le tenga aquí su pastel, van allá por fresco con soña Margarita Quiero Tampoco Tampoco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Como la niña de vino tarde, no puedo concursar, entonces la vamos a dar a que ella escoja una mochila, ¿cuál de las dos te gusta? ¿Qué es lo que queda? Escojela, agárrala. ¿Te gusta? Bueno, ya finalizamos, gracias a todos por el apoyo, por la confianza, pues esta actividad fue todo un éxito y nos sentimos muy contentos porque todos los niños se llevaron un regalo, un juguete, una pelota, una muñequita y ahí sí que se llevaron más de uno. Y muchas gracias a todos. Ahí está Kenny, con bebé gordito. Bebé gordito y ahí está señor Macarita. Bueno, ¿cómo despedimos? Gracias. Adiós. 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 Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, muchachas. Feliz año nuevo, muchachas. Feliz año nuevo. Están los niños. Puchica, vean ustedes con cuantas cosas van de regreso a su casita. ¿Qué vas ahí, nena? Pelota. ¿Qué más? Un juguete. Ah, bueno. ¿Y usted no es la que lleva ahí? La bolsa. ¿Qué lleva en su bolsa? Sí. Pues aquí lleva mi zapate y mi caite. ¿Y su juguete también? Mi juguete. Ayuda. Gracias Mini por venir. Un gusto aquí a ir a acompañar aquí en esta actividad, simplemente la pasamos bien, es genial, súper bien lo pasamos. Sí, pues gracias ahí por mi sorpresa ahí. Gracias ahí, entonces, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Lismi. Unas palabras ahí, Lismi. Me fue muy... ¿Te divertiste? Me divertí mucho aquí. Quiero enseñar todo. Estoy contento. Y estoy contento por mi sorpresa. En manos de mis ganas. Don Miguel, ¿qué tal? Señor, pues por aquí venimos a acompañar a los niños, ya casi en pleno que estamos de descanso. Bueno, hasta en enero empezamos a trabajar y entonces que supuestamente yo muy agradecido estoy en esos regalos en el fin de año, aunque un par de caramelos chupamos, pero ya con eso nos sentimos y bendiciones para las personas que están a favor de nosotros y no tengo que Dios que les guarde el lugar donde ellos pasarán todos esos días, esos años, que Dios les dé más vida y tanto que como ustedes supervisores de que ese es el proyecto y todo. Caminamos bien y Dios les guarda a ustedes en cualquier lugar, en un lugar de camino. Gracias, Don Miguel. No tengo que darle, pero muchísimas gracias que esos par de horas y nos estuvimos aquí todos reunidos, gracias a Dios. Gracias. Feliz año, bendiciones. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Gracias igualmente, hay bendiciones para todos. Gracias mamá Antonia por venir. Gracias. A usted también, gracias. Y gracias a los que nos están viendo. Bendiciones mamá Antonia, gracias. Hay que les va bien. Ahorita vamos a coordinar para ir a dejarlos. Gracias, Don Miguel. Siempre gracias. Estamos felices. Vamos a divertir con los niños, pues nunca había hecho este día. Pues hoy estamos alegres y felices. Que pase un feliz año nuevo. El que me está viendo y usted, pues feliz Navidad. Gracias, Doña Dulce. Igualmente, bendiciones para todos y un feliz año. Dios que les vaya bien. Ahí están las niñas, miren, con su bolsa de Santa Claus. Parece Santa Claus. Gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias. Ahí con cuidado y feliz año y bendiciones ahí para todos. Adiós. 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 Adiós niños. Feliz año. Bueno, pues primeramente gracias a Dios, verdad, por esta invitación que usted es. Gracias a ustedes por la invitación que nos dieron. Que Dios bendiga y derrame muchas bendiciones a esas personas que donaron este dinero para venir a alegrarles el corazón de los niños. Yo les agradezco de todo corazón. Mi hermana no pudo venir por motivo de trabajo, verdad, pero aquí estamos muy muy presentes. La verdad, sí, nos alegramos mucho aquí. Nos sentimos felices y todo. Y gracias porque también tomaron en cuenta a mis niños. Gracias. Siempre gracias. Pues de nada, gracias a ustedes por venir y feliz año y bendiciones para todos. Dios, Rocío. Dios, Rocío. Dios, Rocío. Adiós, mamá. Rocío. Dios, diga. Adiós. Adiós. Adiós, nena. Adiós. Nos vemos en yo, muchísimas gracias por todo. A ustedes, gracias. Feliz año. Bendiciones. Gracias. Que les va bien. Nos vemos. Vamos. Adiós. Felene se quiere quedar. Vamos allí.